Muy buenas, espero que estéis bien, que estéis disfrutando de este día, aprovechándolo al máximo con vuestros seres queridos, haciendo lo que os hace felices, cuidando vuestra salud, cuidando vuestra mente, alimentando bien vuestro cuerpo, el templo del alma y haciendo todo lo que tenemos que hacer cada día para estar bien. El ejercicio físico, estar con personas positivas que nos aportan, cuidarnos por dentro y por fuera. Hoy quiero hablaros de la ansiedad, quiero hablaros de los pilares básicos a mi entender, en mi opinión y lo que a mí me ha servido en mi experiencia de vida y en mi experiencia personal con la ansiedad para salir de ese proceso. La ansiedad consta de cuatro pilares básicos a mi entender, imprescindibles, que no nos podemos saltar y que son básicos para poder superarla, para poder llegar otra vez a controlar esa armonía interior, ese equilibrio, ese estado emocional, que ha sido trastocado por circunstancias, siempre por motivos, porque la ansiedad no aparece por arte de magia, la ansiedad siempre llega por un motivo en nuestra vida, porque no la hemos puesto solución a algo que nos afecta a nivel emocional y bastante, no hemos solucionado, lo hemos dejado que se alargue en el tiempo, hasta que esa acumulación de estrés negativo ha desembocado en la ansiedad en nosotros. En mi propia experiencia personal, hace ya aproximadamente unos 11 o 12 años aproximadamente, en el que viví un proceso de ansiedad importante en mi vida, porque se dieron circunstancias negativas, adversas, tanto en el entorno laboral como en mi propia relación sentimental. Todo eso lo cuento en el libro, precisamente en este libro, que os voy a recomendar, que es el libro que escribí, que se llama Lo que hice para superar la ansiedad, un libro que sigue siendo de los más vendidos en Amazon, en la temática salud mental. Es un libro que os recomiendo, que os leáis, para superar la ansiedad es mi propia experiencia personal, todo lo que yo hice, fuera de lo que es la medicación, fuera de las típicas terapias interminables con psicólogos, es un estilo de vida, son unos hábitos de vida saludables los que realmente te van a sacar de la ansiedad. ¿Y cuáles son esos hábitos saludables? Pues están en la alimentación, en el ejercicio físico, en el buen descanso y lo que yo llamé el cuidado de la salud mental, que voy a explicarte, ahora voy a desarrollarte un poco esos cuatro pilares básicos. Pero no nos podemos hartar ninguno de ellos, es un conjunto y es un día a día, es un entrenamiento diario, es dejar de pensar a largo plazo y centrarte en el día a día, en hacer tu trabajo lo que te va a sacar de la ansiedad. En la alimentación tenemos que tener en cuenta varias cosas importantes. Una de ellas, quizás la más importante, son los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 que se encuentran en los alimentos y que tenemos que empezar a tomar si no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque es el lubricante, para que lo entendamos, de nuestro cerebro. Es lo que va a hacer que nuestro cerebro funcione correctamente y nuestras emociones, la forma de pensar, se equilibren gracias al alimento que es necesario, si no lo estás tomando. La vitamina del complejo B también es fundamental para el cuidado del sistema nervioso. ¿Dónde está? ¿En qué alimentos tenemos que tomar los ácidos grasos omega 3 y esta vitamina B tan importante? Pues principalmente en los frutos secos, principalmente en las nueces, tenemos que tomar frutos secos naturales, sin que estén tostados, sin que estén fritos, sin que estén condimentados con sal o con algún otro tipo de condimento. Tienen que ser 100% natural y las nueces es el fruto seco estrella donde encontramos los mejores ácidos grasos omega 3. Porque dentro de los ácidos grasos tenemos los ácidos DHA y EPA, que son los ácidos grasos más necesarios, los más importantes para que nuestro cerebro funcione correctamente. Nueces, aceite de oliva en crudo, chorreón de aceite de oliva en la ensalada diaria, en la comida, siempre en crudo, ácidos grasos de gran calidad. El aguacate es otro, es una fruta que tiene los ácidos omega 3 de mayor calidad también dentro de la fruta. Y luego el pescado azul y los huevos. Dentro del pescado azul tenemos la sardina, la caballa, el arenque, el boquerón. Y también os recomiendo el salmón, os recomiendo el salmón porque es rico también en omega 3. Muy importante, los ácidos grasos omega 3 y el complejo B. El complejo B, la vitamina B, principalmente la tenemos en la carne, pero si no quieres comer carne, yo te recomiendo que comas mucho más pescado que carne. Que la carne sea cada vez menos y dentro de la carne saludable, la carne blanca que se le llama, la pechuga de pollo, el pavo, carne de ave. Te recomiendo los huevos. Los huevos es superalimento, por así decirlo, para el ser humano porque contiene aminoácidos esenciales dentro de lo que es la yema, superimportante. Contiene vitamina B, ¿vale? Y luego tenemos la parte proteica que está en la clara. Los huevos vamos a intentar que sean de la mayor calidad posible. Huevos camperos, huevos biológicos, huevos de calidad, ¿vale? Calidad alta porque es un superalimento imprescindible. Lógicamente dentro de la alimentación, la alimentación saludable ayuda a nivel general. Tenemos que tomar, bueno, pues nuestra parte de verdura, de fruta diaria. Centrarnos o elegir el alimento integral dentro de los hidratos. Eliminar todo lo que es la harina procesada, la harina blanca, el azúcar simple. Todo eso debe de ir fuera. Como ya poco a poco la gente va entendiendo y va aplicando a su vida, esto está muy bien. Y tenemos que buscar el azúcar natural que se encuentra naturalmente presente, pues principalmente, como digo, en las frutas, ¿vale? Entonces, la alimentación, uno de los pilares básicos. Comienza a cambiar tu alimentación. Tengo un libro también que escribí sobre alimentación saludable, que es de la cesta de la compra, depende de tu salud. En este libro cogí un supermercado, cualquiera, sección por sección. Degrané todas las secciones del supermercado y elegí los mejores alimentos, los alimentos más saludables para ti, para tu cuerpo. Luego, descartando lo prohibido, lo que todavía se encuentra en los supermercados que debemos de descartar de nuestra cesta de la compra y eligiendo los alimentos estrella. En ese libro está absolutamente todo. Es un libro muy completo que también te recomiendo porque te va a ayudar mucho a cambiar esa alimentación. Luego tenemos el ejercicio físico. El ejercicio físico no solo se hace para tener una buena forma física, para que nuestro corazón, nuestros pulmones funcionen correctamente, sino que sabemos que a nivel químico segregamos las hormonas más importantes para, precisamente, para nuestra mente. Para ese cambio de mentalidad hacia lo positivo, segregamos la serotonina, las endorfinas, como la dopamina, como os he dicho, la serotonina que se le llama la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, la hormona de la calma, de la tranquilidad. Por eso, cuando hacemos deporte, luego sentimos ese placer, ese bienestar que tan bien nos viene y imprescindible para nuestro sistema nervioso, para volver al equilibrio, para liberar energía, para pensar bien. Cada vez que sales a correr o que haces algún ejercicio y te has ido con un problema en la mente, cuando terminas o en ese proceso, cambia tu pensamiento, ves soluciones que antes no veías, cambia tu manera de pensar y todo esto no es casualidad. Todo esto es porque se produce todo ese cambio químico en nuestro cerebro que, precisamente, está en la medicación que utilizan todavía para tratar problemas de ansiedad e incluso de depresión. A nivel natural lo podemos conseguir simplemente haciendo deporte con la segregación de todas estas hormonas en nuestro cerebro a nivel químico. Luego tenemos el descanso. El descanso es básico, el descanso es imprescindible para un estilo de vida saludable. Recomiendan que lleguemos aproximadamente a las 7 horas de descanso diaria, nocturna. Esa es la recomendación de los médicos que han estudiado, los expertos que han estudiado el sueño durante toda la vida. El buen descanso, tenemos que llegar a dormir profundamente porque ahí es donde se regenera, como ya sabemos, celularmente todo nuestro cuerpo, pero también sucede algo muy importante. Es que determinadas zonas de nuestro cerebro, como la amígdala, la conocida amígdala que se encuentra en nuestro cerebro, que aumenta o disminuye su tamaño dependiendo de cómo estamos tratándola a nivel físico y, en este caso, a través del descanso, se ha descubierto, se sabe que disminuye su tamaño. Por lo tanto, eso quiere decir que enfrentamos la vida con menos miedo, que enfrentamos la vida con mayor seguridad, con mayor confianza, que todo lo que llega a nuestra vida, las circunstancias externas, todo lo que sucede, bueno, pues lo vemos de otra manera, lo vemos de una manera más positiva, más constructiva. Reaccionamos mejor ante lo que nos ocurre. Tenemos menos irritabilidad. Esos altibajos emocionales tan perjudiciales los controlamos mucho mejor. Tenemos mayor capacidad de concentración. Todo esto lo produce el buen descanso y también el ejercicio físico. El hecho de pensar bien, el hecho de concentrarnos mejor en nuestras actividades, en nuestros objetivos, es parte, son efectos del ejercicio físico y del buen descanso. Por eso, para mí, es lo más importante dentro de estos pilares básicos que estoy recomendando. La alimentación imprescindible, el ejercicio físico imprescindible, el descanso imprescindible. Para ello, tenemos que hacer también ejercicio físico para llegar a la noche cansados, para llegar a la noche y dormir profundamente. Y luego tenemos el cuarto pilar básico fundamental, que es el cuidado de tu salud mental. Si no trabajamos una relajación diaria, unos ejercicios de relajación diarios, meditamos, estamos al despertar por la mañana, a mediodía y antes de ir a dormir, 10-15 minutos con nosotros mismos, con los ojos cerrados, relajándonos, respirando profundamente, sintiendo cómo nos relajamos, tenemos que hacerlo. Esto es el gimnasio de la mente, esto es lo que descuida la mayoría de la gente y que incluso no se cree que sea eficaz y que cuando lo haces es cuando te das cuenta que realmente funciona. El hecho de hacer lo que nos hace felices cada día, de no vivir sumidos en preocupaciones, en responsabilidades, como si la vida fuera eso, nada más. Nosotros tenemos que buscar nuestro esparcimiento diario, que puede ser una hora, que tenemos que sacar tiempo para nosotros, que es imprescindible para dar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos hacer esto. Hacer lo que te hace feliz, tu hobby, lo que te gusta hacer, sea lo que sea, tienes que hacerlo cada día. Tienes que dedicarte cada día, un rato, a relajarte de esa manera. Puede ser actividad física, puede ser leer un buen libro, puede ser escuchar música, dibujar, pintar, lo que sea, la fotografía, lo que te guste, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque es la parte que equilibra todo en tu vida. Es la parte que equilibra, pues bueno, las responsabilidades, las preocupaciones y los problemas, junto con lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, lo que te sube el estado de ánimo, lo que te aporta bienestar, tranquilidad y calma. Esto es básico junto con los trabajos de relajación mental. Este es el cambio de mentalidad. Lo más valioso que tenemos, ya sabéis lo que es, la atención y el enfoque. Nosotros tenemos libre albedrío para decidir si dejamos nuestra atención en la parte negativa de nuestra vida o nos la llevamos a la parte positiva. Al agradecimiento por lo que tenemos, por lo que hemos conseguido, por lo que somos, por la superación que estamos llevando a cabo. Nosotros elegimos en cada momento donde ponemos nuestra atención y en estado de ansiedad es muy sencillo que nuestra atención se vaya a lo negativo. En estado de ansiedad es lo más fácil, pero por ahí, por eso mismo tenemos que poner nosotros mucho más trabajo para llevarnos, para distraer, para engañar a nuestra mente, que es nuestro mayor enemigo en ese momento, para llevárnosla a nuestro terreno. ¿Cómo nos la llevamos a nuestro terreno? Con la atención, con el enfoque, con la actividad, haciendo lo que nos hace sentir bien, con pensar en lo positivo, con agradecer. Hazte una lista de todo lo que tienes que agradecer que hay en tu vida ahora mismo, lo que crees que es lo más pequeño. El hecho de respirar es de puro agradecimiento. El hecho de estar vivo, de estar viva, de poder caminar, de poder mirar, de poder ver, tienes que ponerlo en esa lista. Y tienes que agradecerlo, tienes que leerla cada día, ponerla en un lugar visible, en la nevera, donde tú quieras. Y no solo leerla, sentirla, sentir de corazón que tienes que agradecer a la vida el hecho de poder caminar un día más, de poder ver el paisaje increíble de tus seres queridos. Eso tienes que hacerlo porque es lo que, aplicando todo esto, va a levantar tu vibración, va a levantar tu estado de ánimo. Y en el día a día, en el día a día, semana a semana y mes a mes, te va a sacar de la ansiedad. Porque la ansiedad es un proceso, la ansiedad no se sale de un día para otro. A la ansiedad no has llegado de la noche a la mañana sin motivos. A la ansiedad has llegado con un proceso y necesitas un proceso a la inversa, en positivo, para salir de ella. Y la impaciencia es tu mayor enemigo. La impaciencia es tu mayor enemigo. Con la ansiedad lo que vas a aprender es a ser paciente, a renacer, a valorar lo que nunca antes has valorado. Y todo ello te lo cuento, te lo cuento como te digo en este libro. Es mi propia experiencia personal, cómo yo superé la ansiedad, que te recomiendo que leas si estás en ese proceso. Que lo puedes encontrar en Amazon, en cualquier tienda, en cualquier país en el que te encuentres. Y te voy a dejar debajo de este vídeo, también en la descripción, te voy a dejar las tres herramientas más importantes que yo tengo para tratar la ansiedad. Una de ellas es el libro, pero tengo, si quieres profundizar, tengo mi propia mentoría personalizada a través de videollamadas, donde voy a estar contigo aproximadamente un mes y medio, enseñándote cómo debe de ser, cuáles son tus nuevos hábitos de vida, cómo vamos a cambiar tu mentalidad para salir de ese problema temporal que es la ansiedad. Te voy a dejar también un enlace a mi curso online, mi método para superar la ansiedad, por si crees que esa es una herramienta que se adapta mejor a ti. Esos son los tres métodos que tengo, el libro, el curso online y la mentoría privada personalizada. Digamos que es la herramienta más importante, el cara a cara, a través de videollamadas para poder ayudarte. Esta es mi experiencia, yo salí de la ansiedad, se puede salir de la ansiedad, pero es un estilo de vida, es un día a día, es un proceso en el que necesitas entrenar cada día de la forma más humilde que has hecho nunca. Es el trabajo más importante que vas a hacer nunca en tu vida y a partir de ahí es un antes y un después. Es un renacer que te va a hacer mejor persona, que vas a salir reforzado, que vas a aprender un crecimiento personal que nada antes te ha podido dar y que al final vas a agradecer incluso lo que te ha ocurrido. Esto es lo que yo te puedo decir, esto es lo que a mí me sirvió y es como yo te puedo ayudar. Nada más, me despido, espero que seáis felices, nos volvemos a ver en el siguiente vídeo muy pronto, continuar creciendo en vuestra vida, continuar expandiendo vuestra alma, que para eso estamos aquí, para ganar conciencia, para aprender que todos somos uno y para ayudarnos los unos a los otros. ¡Feliz día y hasta la próxima!